Tu misión si decides aceptarla es hacerle cara de fuerte al público. ¿De fuerte? De fuerte. No, pero ve por qué las atracan. Ve por qué las atracan. La plata ahí. ¿Fuerte o brava? Es fuerte, fuerte. ¿Es con carácter? Claro, es con carácter. Si me pongo, señoras, te levanten, no se despeguen del teléfono. Del teléfono, ve por qué las atracan, ve, ve. Bueno, no, tu misión si decides aceptarla es acomodarte en el suelo en esta posición. Ok. ¿Y si nos traemos así? Lo logras, you know. Sí, sí, ya lo haces. Venga, le tengo un chaleco o no. No, 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 yo no. Dios mío, ¿cuántos animales murieron con ese chaleco? ¿Cuántos animalitos murieron? Pelo de niño perdido. Conejos, no son animales. Ah, es conejos. No son perros, es conejos. Son un animal. Listo, cabeza al suelo. Dani, te puedo decir Dani, ¿verdad? Claro. ¿No te podría decir panchas? No, Daniela, el señor director nos exige respeto. Listo, ah, ok, Daniela. Bien, público presente, esto que tenemos acá se llaman clavas. ¿Cómo se llaman? Clavas. Upa. Sí, tiene un nombre sugestivo. Su, bastante sugestivo. Su, bastante sugestivo. Claván. Claván no, Cindy, clavas. No se toma pelo, la paso y fallo. Bien. No, no. La idea es jugar sobre Daniela, ¿cierto? Uy, Dios mío. Y si logramos llegar hasta acá, el público aplaude bien fuerte, si no lo logramos, tranquila, Daniela, que esto pega pacífico. Bien. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Ayúdame a contar, pues. Ala. Una. Alas. Dos. Y alas. Tres. Quieto. ¿Listo? Estira los brazos, mujer. Uy, 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 uy. Usted se hace responsable si me tira una vaina y le hace la cara. Ella intenta mantener la calma, pero se le notan los nervios. No, retencionada. Aquí vamos. Por los cinco millones que paga Canal 13 por esta función, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Tranquila, Dani, tranquila. Ayúdame. Quieta, Daniela, no te muevas. No te muevas. Menos mal es chata, Dios mío. Donde fuera en Arizona, eso sería un fiasco. ¡Bravo! Muy bien. Vamos, espera, espera, espera. Porque obviamente en este momento cualquiera en su casa dirá, no, pero eso ya lo he visto en el semáforo. ¿Sí o no? ¿No lo he visto en el semáforo? Claro, claro, pero entonces... No haga palacias aquí. Claro, claro, claro. Póngale más vértigo a la cuna. Le pongo vértigo, Daniela. ¿Te parece que le pongamos... Bueno, listo. Póngame candela. A mí me fascina cuando dicen cuchillos. Ay, no, no, vértigo no. Vértigo no. Bien, público. No, 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 no. Esto que tenemos aquí se llaman cuchillos y está científicamente comprobado que... Se estaba molestando. ¡Cortan! Respiración profunda, Dani, como si estuvieras meditando. Ay, Dios. No, 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 espere, ¿me puedo poner manos en la cara? No, estira el brazo. Este número solo lo hemos hecho... Bueno, realmente solo ha fallado una vez, solo ha fallado una vez. Esta es la segunda vez que lo vamos a hacer. Ok. Bien, bien, bien. No, no. Ay, Daniela, Dios mío. No te están pagando lo que sufres en este programa. No. Vamos a hacer un ensayis aquí, Daniela. Voy a calentar acá, ¿vale? Estas piernas cuestan millones de dólares. Dios mío. Bueno, ya no ensayemos más. Ya no ensayemos más. Y ahí se vino toda la gente del canal aquí. ¡Muerte! No, no, no. Estamos en horario familiar. Oye, cuidado, se les va la que le da el récord. ¡Cabezado! Quieta, Daniela. Bien, lo vamos a intentar. Ay, Cristo. No, no. Que aquí hay mucha luz y me da miedo. Dani, despídete del público. Listo. Es para que tu alma no quede. Lo único que les digo es que recuerden este hermoso cuerpo. Por eso quieren que la recuerde. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Páchese con ella, Daniela. Quieta, Dani, no te muevas. Listo. Yo voy a pedir que porfa quiten la música, que eso me intranquiliza mucho. Yo voy a pensar. Listo. Listo. Aquí vamos. Y listo. Quieto, quieto. No, quieto. Dios, quieto. Dios, maneja la música aquí. Qué horror. Cuidado, pues, mijo. Si ves una luz blanca, no la sigas, Daniela. Ay, ay, ay. Silencio. Arian, Chito. Ok. Va. Ahí va, ahí va. Chito. Ahí. Va. ¡No! ¡Muy bien! 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 Bajo el atencilio. ¡Muy bien! Igual todo el mundo la va a recordar por el cuerpo. Sí, sí, sí. No, no, no. Por el cuerpo no. Por el cuerpo no. Ella dijo sí o no. Ella dijo. Bueno, yo no sé. Yo la recordaré mucho. No, te salvaste porque la idea es que yo me agacho, lo hago sin gafas, pero eso lo dejamos para el show. Listo. Que vayan. Madre mía quedó toda traumada. No. Bueno, ¿dónde lo podemos ver entonces? Bueno, el show es en un lugar que se llama Café Terra Bar. Ese es un club de comedia. Sí. El primero que hay en la ciudad es en las 53 de con 71, es este sábado. ¿A dónde miro? ¿A dónde miro? Este sábado, este sábado. Allá. Ocho de la noche, la boletería está a 10 mil en preventa, 15 mil en taquilla y tengo boletas. Siente, se tome asiento, hermano, y vamos sacando todas las boletas. Y es que yo termino más nervioso. Venga, pues, ¿qué va? Mira. ¿A usted sí le dan nervios o pura carreta? Claro, no, miro en las manos. A ver. Sí, sí, está temblando. Claro, claro. ¿Qué tal se le hubiese caído ahí? Nos resultamos fregados, le conseguimos las piernas. Lo que me demandan un trisitico nomás. Nomás un poquitico. A ver, muchachito. Listo. Ahí están las boletas. Tenemos varias, entonces, yo lo he visto en el semáforo, 15 de octubre. Hombre, pero está regalando tremendas boletas, cuesta un artísimo. Vamos a regalar cinco boletas, porque ustedes son chéveres y yo tengo un tío esmeraldero y otro traqueto. Ya. Cinco boletas. Listo, vamos a regalar, entonces. Véanlas. Más adelante las vamos a regalar, que nos cuenten ahí arriba cómo las van a regalar, entonces. Aquí las tengo yo, tiene una, yo tengo cuatro, entonces. Por llamadas telefónicas, entonces, y por redes sociales, recordemos la línea, 571-9820. 018-094-82-82. Llama, 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 you know, llama. You know my name. Vea, me quejo de todo, del reggaetón, hablamos de las mamás. Voy a ir. Uy, es muy bueno, es muy bueno. Pero me tengo que decir que me gusta. Uy, no, hay un cantante que no me aguanto. ¿Cuál? Se llama Farruko. No, es que si, imagínese Farruko llamando a se invitar a salir una chica. Aló, muy buenas tardes y buenas tardes. Hágame un favor, Catalina, ¿de parte de quién? De Farruko, ¿qué diría un papá? ¿Catalina churruscó al teléfono? No, qué vaina tan horrible. Un aplauso gigante para él. Muchas gracias, muchas gracias. Sábado, sábado. Casi, casi, ustedes papá, Daniela y todos aquí celebramos. Pero bueno, no se pudo, sería en la próxima. Nos vamos entonces con una nota del festival Quiero Cuento. Ya volvemos con más de Levante y con boletas para lo hicimos. Chau.